Estas son algunas preguntas polémicas que han habido en internet, ok? Veamos si podemos dar con una respuesta definitiva Ok, comencemos ¿Cómo se llama esto? ¿Aguacate o palta? Ok, está difícil Creo que no hay respuesta correcta para esto Depende de donde vivas, le dirás de una forma u otra Así que, da igual, el sabor es lo mismo Yo le digo aguacate, entonces Pues sí, ok ¿De qué manera dibujas la X? No sé Creo que como el 8 Sí, como el 8 Ok ¿Cuál es la mejor manera de cortar un sándwich? Creo que en triángulo, eh Sí, incluso creo que hay un estudio sobre eso Aunque yo nunca corto mis sándwiches ¿Es una nuez o una papa? Siempre le he dicho papa y así se quedará Aunque creo que sí es una nuez Ok, ¿y cómo se deben de comer las papas fritas? Creo que la manera derecha es la correcta Ya que así puedes escoger la cantidad que deseas de katsu Entonces, pues eso ¿Y tú qué piensas?